ecuación cuadrática incompleta de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0 tenemos menos 3x al cuadrado igual a 8x lo primero que voy a hacer es igualar la ecuación a 0 entonces tenemos menos 3x al cuadrado este término 8x está al lado de allá del igual lo voy a pasar al lado de acá pasa a hacer la operación contraria como está positivo es decir sumando pasa a restar es decir negativo menos 8x igual a como pasa este término al lado de allá no me queda nada entonces igual a 0 ahora cuando tengo este tipo de ecuaciones las soluciones son x igual a 0 o x igual a menos b dividido entre a definamos los valores a toma el valor de la a es el coeficiente de la x al cuadrado en este caso toma el valor de menos 3 b es el coeficiente de la x en este caso toma el valor de menos 8 es decir que las soluciones son x igual a 0 o x igual a menos b en este caso menos 8 dividido entre a en este caso menos 3 x sería igual a menos por menos más y más dividido entre menos menos 8 tercios es decir que las dos soluciones o dos raíces de esta ecuación son x igual a 0 o x igual a menos 8 tercios y hemos solucionado una ecuación cuadrática incompleta mi nombre es andrés valdez y les deseo un excelente día y que dios los bendiga recuerden que si les gustan nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal de youtube o seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida nos vemos en una próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!